ha llegado la hora de una segunda tanda de las breves y la primera no se hizo no se hizo la primera no mi amor no eso tu no dijiste que era breve y puyua ahora si van las breves y puyua DJ Topacaba a Mariachi Buda por su relación con Mami King insinuando que ella es una cualquiera y donde está lo novedoso ella es una estrella de OnlyFans y ella también sale en las películas XXX mi amor con varias chicas pero ahora pregunto yo porque a la gente le duele que el decida tenerla como relación yo creo y entiendo que cada quien con quien se sienta bien y es feliz al final tu te vas a morir y tu tienes que ser feliz con quien a ti te dé la gana a la gente no le duele eso a la gente le duele ver al otro feliz y en paz le duele verlos felices ellos están felices al final no les interesa toda la porquería que ustedes hablen de mariachi o de esta muchacha si ellos se sienten bien que sigan manjando algo y no será que Topopon está dolido porque no pudo hacer un corito con Mami King ¿por qué? no, no ¿eh? ningún hombre como mariachi con tantos códigos de calle pero buscate a Mami King en Google yo voy a tener una mujer así pero no importa no se puede juzgar que ella tuvo con santos pero ella puede cambiar hermano ella cambió que cambie ella yo no voy a cambiar esa es la opinión que tú tienes con respecto a la relación amorosa de mariachi mariachi estamos desencantados de ti mi hermano mariachi y que la lámpara que yo te lo otro yo prefiero que mariachi fuera a una iglesia y conquistar a una cristiana ¿verdad? y él se cambiara para el señor pero oye pero con Mami King ¿qué representa Mami King? sustancia prohibida y un traba no espera traba quien tiene derecho a reivindicarse quiero volver a empezar Toño Rosario pero con Mami King bueno mi amor lo que diga mi hermano DJ Topopo algunas veces para mí es batuta y constitución pero Mami King pertenece a mis sellos discográficos yo tengo un saludo de tu hora es serio si le vas a descolado al récord mucho talento poco por supuesto todos los artistas óyeme todos los artistas presentadores todo mi amor en ese sello no funciona y tú sabes lo que goza Mariachi con ese récord de Mami King mi amor pero ven acá él goza muchísimo seguimos con la breve y puñuelas bueno señores llega nuestro querido Alex Macías ¿qué dice? y le dice ¿qué? que está alentada a Verónica ¿cómo? a mi exiquiera favorita Verónica Batista oh my god ¿y en qué contexto se lo dijo? no, no se lo dijo en texto se lo dijo de boca y se vive Oriana Oriana rompiste te fuiste viral uy buenas tardes sean todos bienvenidos al número uno buenas tardes colombia desalentada 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 buenas tardes dominicana inaspables aquí han venido muchas y la gente les da por enterado que pasaron buenas tardes que ya les duele más con la cercana tú trabajaste con Oriana no no tú trabajaste alguien ha trabajado aquí con Oriana bueno si ella trabajó en el reperpero pero como pero coincidiste con ella claro si ella trabajó haciendo comedia picante mira que pasa pero que él no te está preguntando en qué trabajaba ella no porque que se coincidieron en el reperpero pero que no era presentadora pero trabajaste con ella era modelo ya ella lo que quiere decir que ella era la presentadora y la Oriana la que votaba no no es eso no porque cuando yo estaba en la opción Oriana seguía como comediante que sucede que nunca coincidimos en como en una tarima como lo hice con Carlos con Demis tus oídos no han sufrido escuchar la grita nunca la escuché no señores pero eso se vio muy feo que ella la llevaron de invitada ya y que ustedes se estén burlando eso deja mucho que decir de ustedes mira que pasa mi reina lo que pasa es que Oriana siempre ha querido forzar la barra sí o sí ay Dios pero que está yendo bien mi amor ya va que pasa que es obligado ella para ella llegar ahí ella sabe que se tuvo que comer a Fausto e insistirle para que la nombrara pero fue un trago amargo ella no estaba nombrada entonces que sucede ella quiere forzar sí o sí para de ojo una muchacha bonita bella este se ha ido preparando no está mal pero todo tiene un proceso y un tiempo y estar en extremo extremo sabiendo no es lo mismo presentar en la opción que presentar extremo extremo no es lo mismo ir a presentar a un artista en un digamos que en una tarima aquí nos damos cuenta el dolor que tiene ella porque Oriana siendo comediante tú siendo presentadora de la opción y de rapper pero Oriana llegó a presentar de extremo extremo y tú no perdón discúlpame excuse me y tú no mi amor el dolor Oriana fue para que se muriera el dolor del género déjame callarlo en qué año fue esto 2021 no mi amor el dolor el dolor tuyo muéstraselo a esa página el dolor tuyo que Oriana mi amor listen tú fuiste a ese programa y nadie se dio cuenta significa que Oriana te robó los caramelos lo que pasa es que Oriana mira qué pasa Oriana tiene en esta ocasión un punto a favor y uno en desventa un megáfono ya va como gritó tanto se dio a conocer pero por gritar tanto todos nos estamos burlando de ella entonces qué es bueno y qué es malo qué es blanco y qué es negro soy Alemacio soy Harry seguimos con las breves mi amiga y hermana la perversa antes de parir mi amor antes de parir cada vez que sube a una tarima le echa un cubo de mierda a Jailín ay Dios mío tíralo uno lo que está claro de qué es lo que es con uno entonces como no nos pueden dar ni danosla cuando el feto está dentro de la barriga tiene líquido este es líquido alcohólico señor respete mi artículo yo le voy a decir algo perversa ya tienes que descansar mi amor sabes por qué porque ya Jailín parió hizo su proceso pero ahora tú vas a tener que durar un proceso en cama digo espérate no sé si tú lo vas a durar porque si no ha durado un descanso en la barriga recién parida no creo que hagas y no solo eso tú eres una muchacha con que de verdad que baila te despatilla en tarima eres durísima tus temas se pegan a nivel nacional e internacional eso está todo el tiempo tirándole como una puya a Jailín entonces te resta porque la gente no habla de tu trabajo que realizas de lo bien que te mueve en la tarima de tus canciones sino de que siempre la estás tirando y te ves como envidiosa que ya la tiene ya la tiene que suelta a Jailín que se llame envidiosa mucha gente dice eso debería cantatelo Jailín a ti entonces suelta a Jailín y continúa con tu carrera que tú eres muy dura y además ella viene haciendo un trabajo muy bonito un joseo muy bonito ha venido sola con calidad también que nadie le ha ayudado como quizás a Jailín la han ayudado entonces como ella lo dice lamentablemente todo el trabajo bueno que tú estás haciendo por estas tonterías te descalifican y entonces uno dice ay no así no así no me gusta me gusta más una mujer que esté enfocada en lo suyo una mujer que esté joseando lo suyo ya llegará tu tiempo ya llegará tu tiempo yo para finalizar el tiempo bueno nosotros llegó ya y ya que terminó antes de despedir quiero decirte Jailín lo siguiente nunca te ha acabado siempre supe que un rapero americano iba a llegar a tu vida porque tu corazón es noble y lo merece diablo pájaro tú eres quiero que sepas que tu hija Cataleya es la niña más mira United Color los Benetons vamos a terminar vamos a terminar este programa oye terminaremos este programa la cuenta de tres como Oriana una, dos y tres pero tiene un sonido que me gusta pero tiene un sonido que me gusta que me gusta no, dos y tres que me gusta